Hola, 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 ¿qué te decía? Ay, no sé, no sé. ¿Puedo ver qué hay? Sí, 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 ¿por qué no? Gracias. La, la. No lo sé, no lo sé. Bueno, al rato vengo. Sí, sí, señorita. La, 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 la. ¡Ah! La, 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 la. Hola, señorita. Oh, hola. Disculpe, ¿quiere venir a comprar? Lo siento, esta es de juguetería para niños. No necesito nada para niños. No tengo hermana. ¿Se le interesa? No. Está a descuento. ¿Cuánto? Dos por descuento. Oh, por Dios. Ok, adiós. La, 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 la. Ella tenía 17 años. Pasaron un año. Tenía ahora 18. Se llamaba Emily. La, 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 la. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh. Tu, ru, ru, tu, ru, ru. Tu, ru, ru. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo... Yo me llamo... Emily. Emiliano. Hola, Emiliano. Ha pasado un mes y se volvieron... Tu, tu, tu. Ay, eres el mejor. Lo sé, lo sé. Mua. Pasó un año entero. Tenía 19 años. Otro se consiguió. Oh, por Dios. Y en el mismo lugar. Mua. Pasaron 24 años hasta que pasó esto. ¿What? ¿24? No, 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 no. Cinco años y cumplió 24. Ay, senda ya. Y en el mismo lugar. Y ellos estaban hartos de que siempre ahí pasara a la tienda de juguetería. Ah, Emily. Sí. Y ahí pasó cuando Emily no sabía su nombre. ¡Qué desafortunada! Eh, sí, ¿no recuerdas? Eh, ¿no recuerdas mi nombre? Emily se puso penosa. Ok, no hay problema. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Sí. Sin mala decisión. Sin permiso. Sin nada. Dijo que sí. Pasaron dos semanas y se casaron. ¡Bravo! 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 Mua. No, eso no pasó, senda ya. Ay, lo siento. Ay, perdón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pasaron! ¡Pasó un año entero! Y con seis meses, nueve meses, ¿saben lo que va a pasar? Ay, senda ya, por favor, ya dilo. ¿No saben? ¡Sendaya! Ok, ok. ¿Te olvidan un hijo? ¿Esto qué? Su esposa estaba preocupada. Oh, ¿qué hago? Mi esposa se pintó el pelo de café y se lo cortó. ¡Es terrible! Ok, no. Es linda. ¡Hijo! Voy a rosa. ¿Qué pasó? Oh, Dios mío. ¿Fue niña? Sí. ¡No! Oh, qué cosa Tan Horrenda Oh no, qué cosa tan bonita Ah, sí, hola bebé, hola ¿Y cómo le vas a poner? Le voy a poner Emiliano ¿Qué? Pero si es niña Ah, sí, es cierto Le voy a poner Oso ¿Qué? No es un oso Ok, ok Zendaya Le voy a poner Zendaya Ok Hasta que el esposo aceptó Ok, Zendaya, hola Zendaya Vámonos de paseo Ya tenía 25 años Zendaya Y se fue de paseo Sin su esposo No, 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 no Gugutata Ok, bye Gugutata ¿Qué? Zendaya No se preocupen Así era yo No, Zendaya Y esto fue el capítulo 1 De Zendaya Espero que les haya gustado Sí, espero que les haya gustado En realidad No, 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 no ¿Qué? 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 Que me gusta platicar Gugutata Miren No sé cómo decírselos Pero Gugutata Es lo mejor de la vida Que me ha pasado Están haciendo ya Están haciendo ya No sé cómo decírselos No sé cómo decírselos